Vamos a ver si podemos comunicarnos con Federico Beber en Colón, provincia de Entre Ríos. Federico, nos estás escuchando. Buenas tardes, un gusto saludarte. Hola, se escucha muy, muy entrecortado. A ver, a ver, a ver si podemos solucionar un poco y nos escuches un poco mejor. Se escucho mejor. Lo intentamos, ahí lo intentamos nuevamente entonces. Entonces, Federico, estás en Colón, trabajando en Colón Entre Ríos, por supuesto, trabajando en Enterate Colón. Enterate Colón es un sitio de Facebook en donde ustedes están publicando incluso imágenes que son elocuentes de la situación que vive Colón Entre Ríos. ¿Nos podés contar un poquito sintéticamente, narrarnos cómo están las cosas en este momento? Actualmente y confirmado hoy, la altura del río es de 10 metros 38. Está bajando, o sea, está en baja. Ajá. Perfecto. Pero, ¿se nota esto ya en la ciudad o casi nada? No, es muy leve el cambio en la orilla solamente, no es significativo. O sea, es buena la noticia porque se esperaba que creciera todavía. Por eso es buena. Claro. ¿Cuál es el máximo de ustedes, digamos, que sea considerado que todavía se puede convivir o todavía se puede estar? Y la altura máxima, normal, hasta con el río crecido muchas veces porque durante temporada. Es el río que tiene alrededor de los 4 metros. Wow. Todavía tenemos plaza con 4 metros. Claro. Me imagino, ahora me estás diciendo que en este momento ustedes tienen cuánto, 10 metros? 10,34. 10,38. 10,38. Veíamos imágenes de incluso el agua en el Hotel Quirinale, en otros hoteles, en zonas donde, no sé si en otras oportunidades, el agua había llegado, pero esto prácticamente está casi, casi arruinando una buena parte de la temporada de verano en Colón. Sí, en cuanto a eso, crecida de los últimos años es la más importante porque en las anteriores, es muy parecida a la del 98, porque en las anteriores han sido más fuertes, pero no había represas, por eso, habían sido tan fuertes. Pero, y en cuanto a la temporada, sí, enero prácticamente está extraoficialmente y aunque duela decirlo, la cruda realidad está perdida. En cuanto a playas... ¿Hasta cuándo de enero? Y se espera que hasta fines de enero la situación no cambie. Es naturaleza, ¿viste, no? Sí, claro. Puede esperar algo y pasa cualquier cosa, pero hasta fines de enero no cambiaría demasiado la situación. O sea, fines de enero recién se acondicionaría del todo, eso quiero decir. Ok, claro. Qué pena, ¿eh? Porque cuánta apuesta de tanta gente por el verano en Entre Ríos, en la costa del río Uruguay, y han tenido este inconveniente, este problema con la naturaleza una vez más. Recuerdo, creo que fue el año pasado, hubo inconvenientes también, ¿no? Es la tercera temporada seguida que hay problemas cada vez peores. Dios mío. Cada vez peores. Me imagino... Lamentablemente acá se vive casi exclusivamente del turismo. Claro. De hecho, la expansión que ha tenido en los últimos años Colón ha sido en función de eso. La apertura del teatro, la apertura de varios hoteles fantásticos en la zona. También ha atraído muchísima gente de Buenos Aires, capital, que está muy cerca por la autovía 14, creo, ¿no? Sí, lo que es sobre todo Buenos Aires y Santa Fe, y gente de Entre Ríos mismo, es generalmente la gente que venía de Colón. Pero igualmente ahora se pide y la sociedad misma ha dejado un poco de lado eso para tratar de solucionar a casi los mil evacuados que hay en la ciudad. Aunque también nos ha llegado información de muchos que tienen alojamientos que no les quieren cancelar a los turistas o que les dicen que hay una playa alternativa y es mentira, no hay ninguna playa habilitada en Colón. No, eso es muy irresponsable, muy irresponsable. Son unos pocos, pero lamentablemente hacen que tengamos que avisar a algunos que confían en ellos, que no, que si vienen por las playas que no vengan porque no hay, la situación no es así. Claro, Federico, ¿hay evacuados? ¿Llegó ayuda a Colón como estaba llegando también a Concordia? ¿A ustedes también les ha llegado? Sí, impresionante lo que se ha movido la sociedad de Colón ha llegado de Buenos Aires, de Santa Fe también. Hemos tenido gente que nos ha comentado que está en esta zona, en todas partes de Ríos y de diferentes lugares por ahí. Al mencionar uno, voy a mencionar otro, pero de todas partes y la sociedad misma de Colón, está empezando por bomberos voluntarios, guardavidas y los grupos de scout, hasta los mismos, como supuesto, en la piel del otro, del que está sufriendo y han ayudado, es muy impresionante. Qué bárbaro. Bueno, nuestra solidaridad para con ustedes, la gente puede ingresar al sitio de Facebook que dirige quien está hablando con nosotros, Federico Weber, que es Enterate Colón. ¿Es un sitio relativamente nuevo o ya tiene unos cuantos años? No, tiene meses y nosotros lo que hacíamos era dos, tres, cuatro noticias por semana, comentarlas con un poco de humor, pero estas no se pueden comentar con humor, así que hacemos una cobertura lo mayor completa posible para llamar a la gente de Colón. No, es un sitio relativamente nuevo y que no acostumbramos a dar informaciones así, por así decirlo, serias, pero ahora lo estamos haciendo porque corresponde. ¿Ustedes dan información de dónde puede ir la gente autoevacuada o la gente que tienen que evacuar y demás? ¿Están haciendo toda la cobertura? Sí, de hecho informamos a través de Twitter, sobre todo eso manejamos el primer día y en Facebook, que lleven a los bomberos, la gente que pueda donar, mostramos cómo está la situación y demás. ¿Cómo es el Twitter? El Twitter es arroba Enterate Colón. Enterate Colón, allí también lo encuentran en Facebook. Federico, gracias por este aporte y lamentamos sinceramente esto que nos has dicho, prácticamente una temporada de verano casi perdida en cuanto a lo que puede ser el mes de enero para las playas de Colón en Entre Ríos. Saludos. La mayor suerte sería que a fines de enero se restabilice y aprovechar la espesanía que venden en un artículo realmente de gran nombre y ahí tener las playas habilitadas. Claro, la fiesta de la artesanía en febrero en la que van a estar los palmeras, tengo entendido, va a estar Chayanne, va a estar Valeria Lynch, Lali Espósito, entre otros, así que es una fiesta muy grande. Sí, sí. Bueno, gracias Federico, saludos. Gracias a ustedes. Federico Weber desde Colón, Entre Ríos. Enterate Colón, si quieren ver el sitio en Facebook, por supuesto que pueden ingresar ahora mismo para enterarse de lo más importante, incluso ver las imágenes que están publicando en los últimos días, muy, muy interesantes, muy interesantes, muy interesantes.